En cuanto a la parte salarial, nosotros en primer lugar, nunca participamos, las paritarias, pedimos a nuestro representante, que en este caso es el Ministro de Salud Pública, solicitamos nuestra inquietud en cuanto a la parte salarial. Nosotros siempre dijimos que este 25% que otorgaba la parte del gobierno no satisfacía y ya está visto que la inflación que hubo desde diciembre a la fecha ya es prácticamente el 20%, prácticamente el 25% para los 360 días del año ya es insuficiente. Yo creo que van a tener que replantearse las autoridades fundamentales y vamos a tener que sentarnos para renegociar esta parte salarial. ¿Qué porcentaje van a solicitar? Nosotros hoy no manejamos el porcentaje por cuanto seguimos con este nivel de inflación. Nosotros estamos esperando los primeros días de marzo para poder replantear y ya se, pero sí, estamos, ¿no es cierto?, bien, somos conscientes y tenemos, digamos, la obligación de sentarnos a negociar la parte salarial en el mes de marzo, ¿sí?, más tardar.